Saludos cordiales, soy Junior Muñiz, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Este es tu podcast de noticias. Vamos a hablar hoy sobre, a corto y largo plazo, de qué depende la salud de la licenciada Grisel Morales, la esposa del candidato por la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, la gobernación Juan Dalmau. Vamos a hablar sobre ese particular. El doctor Alcedo Guardia, que es el jefe de neurociencias en el hospital Menonita de Caguas, dio una interesante conferencia de prensa hablando sobre, a corto y largo plazo, qué puede esperarse sobre este proceso que está llevándose a cabo con la licenciada que sufrió una hemorragia intensa, una hemorragia bastante aguda en términos cerebrales la semana pasada. Ya se cumplen siete días. Estos siete días han sido cruciales. Según el doctor Grisel Morales, permanece bajo evaluación y podría ser sometida a nuevas intervenciones quirúrgicas. Según el propio Galeno, jefe de neurociencias, la esposa del candidato por la alianza, está siendo evaluada para ser sometida a nuevas intervenciones quirúrgicas que atienden posibles complicaciones producto de unos vasospasmos. Esto se conoce como vasospasmos, resultantes de la hemorragia cerebral que sufrió la licenciada la semana pasada. A siete días de su primera cirugía, el doctor, como les dije, Rodolfo Elías Alcedo Guardia, jefe de neurociencias del hospital Menonita de Caguas, indicó hoy en conferencia de prensa que está siendo evaluada para ser sometida a una segunda intervención quirúrgica y una posible tercera intervención quirúrgica de ser necesario. Precisó que los 21 días siguientes al diagnóstico inicial son cruciales para determinar si saldrá o no de peligro, ya que puede sufrir una isquemia o un infarto cerebral. Esto sería contraproducente. En este momento la paciente se encuentra en neurointensivo bajo observación constante, está consciente, orientada, moviendo todas sus extremidades. Tiene un drenaje externo que sale del cráneo y está conectado a un sistema cerrado de drenaje para que la sangre y el exceso de líquido cefalorraquídeo sean expulsados del sistema, o sea, de dentro de la cabeza, informó alcedo guardia en conferencia de prensa desde la institución médica en la que Morales ha permanecido hospitalizada desde el lunes de la semana pasada. Estamos en proceso de evaluación para saber si la paciente tolera la remoción del drenaje ventricular externo que se colocó. Si la paciente se torna dependiente al drenaje, ella tendrá que ser sometida a otro procedimiento para colocarle una derivación ventrículo peritoneal. Esto es una cirugía en la que se le coloca un sistema de tubos de drenaje conectados a la válvula que va desde el ventrículo del cerebro y drena el líquido en la cavidad peritoneal, explicó el neurocirujano. Agregó que Morales está estable, ha pasado estos días bastante bien, pero advirtió que este estado no tiene nada que ver con el resultado final de cualquier intervención. Ella está dentro del grupo afortunado de pacientes que llegó viva al hospital. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor en esta conferencia de prensa hoy. Pues como dije, ella está dentro del grupo afortunado que llegó vivo al hospital, uno, llegó en buen estado neurológico y se ha mantenido de esa manera. O sea que está en el tercio, digamos que si las cosas se mantienen así, esperemos, confiemos en Dios que va a salir adelante. Está siendo evaluada para una segunda intervención, una posible tercera de ser necesario. Como he estado mencionando, el periodo actual en el que estamos observando la es de vasoespasmo, que eso es la reacción que expliqué de que las arterias se van como en un mecanismo de defensa, que se van estrechando para evitar que siga el sangrado y es una reacción a la sangre que está afuera. Ella no está sangrando, ya está el aneurismo asegurado, pero la sangre que quedó afuera hace que se irrite la capa externa de las mangas que llevan sangre, que son las arterias, y se pueden contraer y esa contracción causa isquemia cerebral y eso la estamos observando porque si eso ocurre hay que tratar la isquemia cerebral de distintas maneras que tenemos las herramientas para tratarlas y por eso la tenemos en el intensivo. Dolor de cabeza es el síntoma principal de un cuadro de neurismáticos y cuando se rompen la queja es el peor dolor de cabeza de la vida, eso es algo que universalmente dicen los pacientes. Pueden también tener náuseas, vómitos por el cambio de la presión dentro de la cabeza, pueden tener un problema de no poder hablar, no poder escuchar, no poder ver bien, no poder mover un lado del cuerpo, todo esto. La pérdida de la conciencia, muchos llegan, como mencioné, hay unos que llegan comatosos, así que esos son síntomas de alarma y que la población debe estar consciente. El candidato a la gobernación por victoria ciudadana y el PIB, Dalmau, no estuvo presente en la rueda de prensa, pero el médico comenzó sus expresiones indicando que la familia Morales le autorizó a divulgar la información sobre su condición médica. La licenciada Grisel Morales, quien es la directora legal de la oficina del comisionado de instituciones financieras, como ustedes recordarán, sufrió el lunes de la semana pasada, un fuerte dolor de cabeza, así como mareos. Tras ser llevada al hospital a eso de las seis de la tarde ese día, se descubrió que tenía cuatro aneurismas cerebrales y fue sometida a una intervención quirúrgica no invasiva, que fue exitosa y la mantiene estable en un hospital, en el hospital de Anonita de Cagua específicamente, aunque bajo observación de la unidad de cuidados intensivos. deseamos pronta recuperación a la licenciada, esperemos que salga airosa, las oraciones de todo el pueblo siempre hacen falta. Gracias por estar con nosotros siempre, este es tu podcast de noticias, lo dijo JR.